¡Aplausos! 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 Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué tenerle miedo si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué tenerle miedo si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar